La Universidad de la Frontera es una universidad de excelencia y en ese sentido se tienen que ir actualizando estas políticas. Hay un plazo de cinco años donde se van realizando estas actualizaciones y con eso se adecua a los márgenes que establece la ley por una parte y también a los tiempos que van avanzando y se van modernizando. Esto va a permitir a nuestra Casa de Estudios mejorar en distintas líneas y avanzar en los diversos parámetros solicitados. Al respecto se refirió la Directora de Aseguramiento para la Calidad de la Universidad de la Frontera, Pamela Leal, y esto fue lo que nos señaló. Dentro de los aspectos que se han actualizado se consideraron algunos elementos que tienen que ver con los principios que no estaban recogidos en el instrumento anterior porque fueron previos a la promulgación de las leyes estatales de la educación superior y también lo que tiene que ver con cómo se operaliza, es decir, cuáles van a ser los elementos que se van a continuar implementando y cuáles van a ser los nuevos en la base de este Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. Dentro de los aspectos que se han actualizado se consideraron algunos elementos que tienen que ver con los principios. Trabajo que por ley se tiene que realizar de manera triestamental pero es algo que se viene potenciando ya hace bastante tiempo en la Universidad de la Frontera. En este caso fueron bastante las personas que participaron en esta instancia destacando la participación de estudiantes de la Universidad de la Frontera que superó los 1.200 estudiantes, una amplia participación para poder avanzar en esta política de aseguramiento de la calidad, lo que fue destacado por el vicerector académico Renato Hunter. Tiene que ser triestamental, no puede ser una actividad de una o de otra persona o de una o de otro estamento dentro de la Universidad. Es triestamental y por lo tanto tienen que estar embebidos dentro de todas las actualizaciones que nosotros hagamos de nuestras políticas, de nuestros modelos tanto la comunidad académica, funcionarios y estudiantes. Por lo tanto es un integral y los nuevos criterios y estándares justamente apuntan a ello a fortalecer esta cultura de la calidad y que cada uno de nosotros al interior de nuestra comunidad académica y universitaria tenga muy claro cuál es el aporte que realiza desde su función, desde su trabajo a el aseguramiento de la calidad de nuestra institución. Avanzar en asegurar la calidad en una universidad de excelencia es lo que busca esta política que fue presentada durante la tarde del día de ayer en la que contó con participación de todos los estamentos de la Universidad de la Frontera y que ya luego de pasar por todos los procesos pudo ser presentada a toda la comunidad universitaria y seguir avanzando con estos lineamientos que han sido presentados. Otro hito marcado en las últimas horas tiene que ver con el proyecto INES de Género, un proyecto que busca acortar las brechas en materias académicas y de investigación, brechas de género que se buscan ir acortando con el correr de los años y en esa materia se presentó un aspecto importante de este proyecto INES de Género. Esto tiene que ver con la presentación de la red de académicas, una instancia que viene a fortalecer el trabajo que realizan académicas e investigadoras de la Universidad de la Frontera de las distintas facultades que tiene la Universidad de la Frontera es la coordinadora del proyecto INES de Género, Catalina Rivera, que nos da más detalles al respecto. La red de académica es una instancia que surge a partir del proyecto INES Género de la Universidad de la Frontera, que es un proyecto institucional que busca promover los liderazgos femeninos, acortar las brechas en investigación desde una perspectiva de género, ya que nuestros indicadores a nivel nacional y en general no son positivos en cuanto a la visibilización del trabajo femenino y la presencia de mujeres en investigación y también en el mundo académico. Justamente a raíz de que los indicadores a nivel nacional e internacional en esta materia no son los mejores es que hay que avanzar, hay que seguir acortando las brechas en materia de género y también desde la ciencia, la academia y la investigación. Es en esa línea que también se busca potenciar este trabajo tal como lo destaca Jimena Briseño, coordinadora académica del proyecto INES de Género. Esa es la idea, de qué manera las mujeres dejan como este tema que se llama el síndrome del impostor o de la impostora, que es como esta idea de creer que no podemos, que no somos capaces o que lo que tenemos muchas veces no lo merecemos. Por lo tanto, se les invita a participar de este mundo más global, a ir a conferencias, a tener encuentros con otras mujeres que realizan los mismos temas a fin de poder compartir, poner sus paper en línea, hacer redes, conexiones, utilizando las plataformas que hoy existen también, no solamente en lo presencial, sino que también puedan acceder a plataformas globales, a plataformas digitales, donde puedan compartir sus trabajos y puedan conectarse con otras mujeres que están realizando lo mismo y así ir creciendo. Ir avanzando e ir disminuyendo las brechas de género, es el trabajo que se busca en este caso con académicas e investigadoras de la Universidad de la Frontera, pero es un trabajo que se está haciendo también en la macro zona sur, por ejemplo en el área de la ingeniería y las ciencias, por medio, cierto, del STEM, que se está avanzando y que se busca generar lazos y redes que son bastante importantes para poder acortar brechas y mejorar los trabajos que se están haciendo en la Universidad de la Frontera y también en la macro zona sur. Este aspecto fue destacado por la directora de la carrera de ingeniería informática de la Universidad de la Frontera, Ana Agustamante, quien nos dio más detalles del trabajo que se realiza en la ingeniería y la importancia que tienen las redes para las investigadoras y académicas. Exactamente, de hecho la red y la colaboración es algo clave para estos procesos. Nosotros estuvimos trabajando en la red STEM macro zona sur de mujeres con género con la Universidad de Magallanes, con la Universidad de Aysén, la Universidad de Hulaguas también y nosotros y hemos logrado desarrollar bastantes cosas y también potenciarnos. Ya el trabajo en red es muy provechoso, es muy colaborativo, somos muy pocas, por lo tanto esto de estarnos vinculando entre facultades y distintas universidades, sobre todo de aquí al sur, es demasiado provechoso. Nos permite crecer también y hacer proyectos en conjunto. Vincularse, generar proyectos en conjuntos, potenciar las redes entre investigadoras y académicas es el punto fundamental de esta red que fue presentada en sociedad el día de hoy y que va a comenzar a funcionar en la Universidad de la Frontera. Esto va a permitir, por ejemplo, Cristian, que distintas investigadoras de facultades que quizás puedan tener líneas de investigación distintas, puedan encontrar puntos en común o buscar ideas en común o nuevas ideas también para avanzar en esas investigaciones que, como lo hemos mostrado en otros despachos y en otros informes, apuntan también a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la región de la Arauquenia. Sí, claro, ahora el tema de la red de académicas no es un tema antojadizo, ¿no? Precisar además, Carlos, que desde hace bastante tiempo se ha estado promoviendo el acceso, además de estudiantes y también alumnas a las carreras ligadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. De hecho, durante este año, en el proceso de admisión de este año en la Universidad de la Frontera, el porcentaje de ingreso de mujeres a carreras que históricamente, ¿cierto?, han sido masculinizadas, ha ido aumentando, todavía hay grandes desafíos, ¿cierto?, a nivel nacional, pero la Universidad de la Frontera, ¿cierto?, se ha ido posicionando a nivel regional en áreas como estas. Y lo otro, en lo de la actualización de la política de calidad, como lo decía ahí, ¿cierto?, el vicerector, que sea triestamental, le da de alguna u otra forma a esta política de calidad que es transversal, ¿cierto?, que de alguna u otra forma todos participan dentro de este proceso. Y respecto a eso mismo, también lo señalaba el vicerector, es entender el rol que va cumpliendo todos dentro de la comunidad de la Universidad de la Frontera y el aporte que pueden hacer a la universidad desde ese rol. Esto es una modificación legal que se hizo hace un tiempo, pero que desde incluso antes la Universidad de la Frontera lo viene practicando, entendiendo la importancia que tiene cada estamento para avanzar en estas distintas políticas que apuntan a potenciar la excelencia, ¿cierto?, y la mejora continua que tiene la Universidad de la Frontera desde la región de la Araucanía para todo el territorio nacional. Y respecto a la red de académicas, que ya empieza a funcionar y que está avanzando, la idea es esa, falta camino por recorrer, pero hay que seguir recorriéndolo y acortando las brechas de género que es bastante importante para el desarrollo de la academia y la investigación.